Siento su voz en mi guitarra, noto en mis dedos el dolor, escucho a través de la madera gritos de desesperación. Dime qué hará tu dios por ti, dime qué querrás tú de mí. Cuando no quede más que arena y aquí blanco, no habla más, hay de qué respirar. No habla más, hay de qué respirar. No habla más, hay de qué respirar.